Hola amigo creador, soy Ceperin K. Hoy vamos a hablar otra vez de cómo escribir un artículo de calidad para tu blog. Este es el segundo vídeo de una serie de tres vídeos. En el vídeo anterior hemos visto cómo escribir artículos de forma sencilla y que además sean interesantes. En el vídeo de hoy te voy a dar un truco original para mejorar tu artículo. El truco que quiero compartir contigo en este vídeo hoy es muy sencillo, es anticipar las preguntas. Imagínate que tienes un blog sobre los coches y estás enseñando a tus lectores cómo conducir de forma más económica o cómo conducir de forma más segura o cómo conducir más rápido, eso para los conductores de circuitos que van el fin de semana los circuitos para intentar competir con la gente a nivel aficionado. Pues imagínate, haces un artículo o haces un vídeo también funciona para youtube sobre cómo cambiar el aceite de tu coche tú mismo. Es un vídeo o un artículo bastante sencillo, es un tutorial con varios puntos donde vas a llevar el lector del punto A donde está el ahora que es el desconocimiento total hasta un punto B que es el conocimiento saber hacer la cosa. Es bastante fácil y lo explicas en varias etapas. Etapa 1, localizar el tapón del aceite. Etapa 2, desenroscar. Etapa 3, vaciar aceite. Etapa 4, etcétera etcétera. Nunca lo he hecho así que no sé las etapas. Pero este artículo tutorial al final va a ser un poco aburrido, seamos sinceros, porque ese artículo hay miles así iguales en internet o vídeos explicativos, hay miles y son todos iguales, dan todos los mismos consejos, es una cosa esencial de hacer, así que los consejos son iguales. Pues nuestro objetivo aquí, con nuestro truco, es darle un toque de calidad a tu artículo o a tu vídeo. Es demostrarle más a tu cliente, a tu lector. Y es muy sencillo, haces el tutorial igual que lo hubieras hecho de forma muy clásica. Y al final añades una parte de preguntas que cuentes. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Puedo a nivel legal cambiar el aceite yo mismo? ¿La ley no permite? Hay personas que no lo saben, yo tampoco de hecho lo sé. Y das la respuesta. Según ejemplo de pregunta. ¿Qué hago con el aceite usado? ¿Dónde lo tiro? ¿En la alcantarilla? ¿En la basura? ¿Dónde? Pues tú das la respuesta. En algunas localidades existen puntos limpios para aceites industriales, así que tienes que llevarlo ahí. Si no existe, tienes que llamar al taller o al desguace para que recicle tu aceite. O lo que sea. Ejemplo de tercera pregunta. ¿Cambiar aceite yo mismo? ¿Cancela mi garantía o no? Das la respuesta. ¿Sí o no? Me parece que sí la cancela, pero no estoy seguro, así que míralo tú mismo. Yo no sé nada del coche, es la verdad. ¿Ves? Añadir esas preguntas frecuentes es, primero, muy sencillo y, segundo, aporta un valor añadido al lector. Aporta calidad a tu artículo y, sobre todo, se diferencia de los demás de la competencia. El objetivo de este truco es crear una relación de confianza con el cliente. El lector tiene que sentirse entendido. Él sabe ahora que puedes anticipar sus preguntas y eso va a saber que para el futuro es bueno. ¿Por qué? Pues porque se está acostumbrando a que le ayudes y, al final, cuando le ofrecerás una formación sobre ahorrar un litro de gasolina cada 100 kilómetros, pues será más fácil para él darle al botón de compra porque ya estará acostumbrado a recibir ayuda tuya. Él sabe que puedes anticipar sus preguntas y se imaginará de forma inconsciente que tu formación le puede traer las respuestas que está buscando porque tú ya estás anticipando a sus preguntas. Así que ese truco sencillo de anticipar las preguntas, de poner las preguntas frecuentes al final de tu artículo, es muy útil y funciona muy bien. Así que para concluir, te aconsejo que uses ese truco de anticipar las preguntas, de añadir las preguntas frecuentes al final de tus artículos, para crear esa conexión emocional con el cliente. Porque si creas una conexión emocional con el lector, al final se va a convertir en seguidor, volverá para más. Y un seguidor que vuelve para más, se puede convertir más fácil en cliente y en cliente habitual, etcétera, etcétera. Si te ha gustado este vídeo, te aconsejo una cosa, es que te apuntes a mi newsletter, se llama el club privado de los creadores y ahí recibirás dos cosas. Primero recibirás mi ebook gratis de 17 ideas de blog rentable para lanzar tu blog en 2020. Y segundo recibirás cada semana en tu gozón emails con consejos súper buenos, súper útiles y sobre todo exclusivos. Son como la parte imérgida del iceberg. El 80% de mis consejos está en mis emails, no en mi canal de youtube ni en mi blog, en mis emails. Así que apúntate y ya verás que el contenido es súper cualitativo. Por ahora te dejo, nos vemos en el siguiente vídeo para la tercera parte de esta serie. Chao, chao.